Yo quiero entrar al lugar donde tú vives, Santo Dios, en esta noche, Señor, al altar de fuego santificador, donde tu gloria y santidad consume mi ser. Llévame allá, llévame allá, llévame allá, llévame allá, por la sangre, por la sangre del Cordero Redentor, por la sangre que vertiste por amor a mí. Ande el trono de tu gracia, ande el trono de tu gracia, me rindo hoy. Llévame allá, con la sangre del Cordero Redentor, con la sangre que vertiste por amor a mí. Llévame allá, con la sangre del Cordero Redentor, con la sangre del Cordero Redentor, con la sangre que vertiste por amor a mí. Llévame allá. Yo quiero entrar al lugar donde tú vives, Santo Dios, al altar de fuego, al altar de fuego santificador, donde tu gloria y santidad consume mi ser. Yo quiero entrar, yo quiero entrar al hogar, al hogar donde tú vives, al altar del fuego santificador, al altar del fuego santificador, hoy te recibimos Señor, con tu gloria y santidad, con su mentira.